La UPAO presenta Segunda Feria de Ciencia y Tecnología UPAO 2014 Este 30 y 31 de octubre Dirigido a estudiantes de cuarto, quinto de secundaria e institutos Participa en nuestros diversos talleres donde orientaremos e impulsaremos tu vocación científica en temas como Ciencias Naturales Ingeniería y Tecnología Ciencias Agrícolas Ciencia y Tecnología Ambiental Y Ciencias Médicas No te pierdas esta gran experiencia Informes Avenida América Sur, 3145 Monserrate Pabellón B, Oficina 205, Segundo Piso Teléfono 044-604444 Anexo 218-244-159 Monserrate